Música Míralo, Rafa, la marihuana es la felicidad del mundo. Música 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 Gájaré su puyuria. Oye, cuichita, ya, yo voy en la muña, en el gringo, ¿no? Música 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 Para eso que es la plata, para gastársela. No, hay si, está ya, para que en la muña les un acá. ¡Nos somos hermanos, Rafa! ¡Rafa! ¡No joler! ¡Tarapuja y su chico! ¡A mí no hay su papá! ¡A mí no hay su tajera! ¡Puja, güey! ¡No hay su tajera! ¡Puja, güey!